Chicas, sin roche, ¿a qué universidad postulan y qué curso es el que menos les gusta? Postulo a San Marcos y el curso que menos me gusta es Geometría. A San Marcos y el curso que menos me gusta es Trigonometría. Tus amigos postulan a San Marcos, ¿y tú? También. ¿Y cuál es el curso que menos te gusta? Trigonometría. ¿A qué carrera postulas y qué curso es el que menos te gusta? Postulo a Cantabria y no me gusta mucho la geografía. ¿A qué carrera postulas y cuál es el curso que menos te gusta? Voy a Medicina y el curso que menos me gusta es Historia Universal. ¿Qué curso es el que menos te gusta y qué tan importante es para tu preparación? No me gusta tanto el lenguaje, pero siento que también viene un poquito lo que viene en mi carrera, que es Ingeniería Industrial. ¿Qué curso es el que menos te gusta y qué tan importante es para tu preparación? Algebra. No me gusta Algebra porque me vienen muchos en mi examen. Ahora cuéntame en los comentarios a qué universidad postulas y qué curso es el que menos te gusta.